Pues, no llovió en el desfile del orgullo gay, sino que se esperó hasta el día siguiente. Esta manifestación, además se reseña que una celebración histórica, sobre todo dos días después de la decisión del Tribunal Supremo en Estados Unidos, que legalizó en todo el país el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Cientos de miles de personas desafiaron la Quinta Avenida con mal tiempo para festejar la sentencia que pone fin a mucha discusión y batalla para la comunidad gay. Este es un día de orgullo. Pone de manifiesto uno de los principios que hace a Estados Unidos tan especial y dice, Hoy tratamos a la gente igual, en forma igual, dijo el gobernador del estado de Nueva York. En Canadá, miles de integrantes y simpatizantes de la comunidad se apoderaron de las calles, sobre todo en Toronto. Y también allá tenían una llovizna tupida. Total, en diferentes puntos, la comunidad guatemalteca, por la diversidad sexual, se manifestó por las calles en Guatemala para exigir respeto y leyes que garanticen sus derechos. Y aquí en México, pues, también el orgullo gay se hizo notar con desfiles y con una comunidad cada vez más grande. No sé si, porque poco a poco han sido convencidos los que tienen esas preferencias de que hay que salir a reforzar esta situación para que deje de verse como algo, pues, hasta criminal. Sí, entre crimen y pecado. Pero no solo ellos. Yo creo que ahora también van sus familias, sus amigos. Porque había gente que parece que no es del movimiento, sino que están apoyando el movimiento. Me pareció eso sabroso, que vaya gente de todo tipo a apoyar, aunque sea a la fiesta. Yo creo que cada vez han salido más y más. Por un lado, la comunidad ha ido perdiendo el miedo de los ataques y las agresiones de los civiles, de los no-gays. Por otro lado, los familiares han ido aceptando esta preferencia. Y en ese tenor, pues, ha aumentado el valor y la exposición en este tipo de desfiles. A mente que se han podido organizar, y estas mismas organizaciones les han dado ciertas garantías de no ser atacados, de no ser censurados o de no ser asesinados. La homofobia es una constante en todo el mundo. Muchas gracias. Que se oculte y se maquille bajo el no me importa o que hagan lo que se les dé la gana o ante una aparente aceptación es diferente. Pero todavía existe una descalificación total a la manifestación de estas personas que abiertamente e intencionalmente provocan para hacer énfasis en sus preferencias. Y el camino que cada uno elija tal vez no es el correcto, pero en cuanto a sus disfraces y sus exageraciones, para algunos no lo es, para otros sí lo es. Pero yo creo que es eso. Se ha ido perdiendo el miedo y se ha asumido más conciencia de que tengo derecho a manifestarme y a ser libre en mi preferencia sexual. Aquí en este programa hemos escuchado muy alarmadas voces de quien descubre que sus hijos tienen tendencia de tal naturaleza. Y hemos tratado siempre de manera, pues, con cierta suavidad de hacer entender que tienen el derecho de ser como les nace ser. Claro. Y que en un momento eso no los descalifica para seguir siendo hijos, hermanos, familiares en primera y en segunda línea. La pregunta es, si mi hijo es homosexual, ¿lo voy a querer menos? ¿Lo voy a dejar de querer? ¿No lo voy a aceptar? ¿Lo voy a correr de casa? ¿Le voy a prohibir? O llegar al extremo de interrogarlo de una manera a veces irrespetuosa totalmente. Preguntas que una madre y un padre jamás deben hacer a un hijo hétero u homosexual. Jamás. Hay un límite. Y cuando ese límite se rompe, quedan muy expuestos los padres a ser descalificados o a una respuesta brusca. Ojalá sus bonitas palabras llegaran a San Luis Potosí. Porque ahí hay un hombre muy importante que está diciendo que es un problema mental. Que les den terapia. Para ver si se les quita. Todavía, a pesar del movimiento, a pesar de los logros, a pesar de todo eso, hay gente que vive en el siglo XVIII. Te refieres a quien dice que es un trastorno psicológico, porque así calificó la homosexualidad, el de la arquidiócesis de San Luis Potosí, Fernando Ovalle González. Y que estas desviaciones requieren terapia. ¿Por qué estarán tan mal informados? ¿Por qué deformar una situación natural? Porque tienen miedo de asumir que es algo natural y piensan que su misma investidura, al igual que a muchos padres de familia, les da ese derecho. Piensan que llevándolo al psicólogo, lo ven como una enfermedad. Y no es una enfermedad, es una preferencia ya. El sacerdote señaló que lo mejor con una buena educación y una terapia se normalizaría su identidad sexual. Al tiempo de externar que no existe evidencia científica de que esas orientaciones sean algo genético o de nacimiento. Pero te digo que cada día están más cerradas algunas mentes a la comprensión. Sí, sí, sí. Cerrados e ignorantes. Ignorantes. Señor, documentes un poquito más. No tanto en la línea genética, sino en los trastornos prenatales, en gesta. Y son accidentes que muchas veces se presentan en estado en tauterino durante la gestación. Pero no se puede saber de primera instancia. Entonces un poquito de información no le vendría mal. El cardenal en Guadalajara, Francisco Robles, aseguró que la legalización de las uniones de personas del mismo sexo es una parodia de lo que fue la institución del matrimonio. En su homilía, ayer en la Catedral de Guadalajara, calificó el fallo de la Suprema Corte en Estados Unidos sobre los matrimonios como degradante. Cuando un hombre y una mujer acuden ante las leyes, las leyes les ofrecerán un esquema que ya es solamente una parodia de lo que fue la institución matrimonial, dijo. Bueno, hay que repetir aquella frase célebre de quien le mostró una moneda Al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios. Pues sí, esta es una cosa eminentemente de tribunales públicos. No tiene nada que ver con la religión. En un momento se podría hablar también de la parodia de lo que fue el servicio y la misión sacerdotal. Porque, ¿verdad? Sí. Estaría en el mismo nivel, porque el sacerdote que busca desde el seminario el campo de cultivo para dar rienda suelta a sus preferencias sexuales o sus preferencias en cuanto a niños y poderse rodear de estos, bueno, pues también está haciendo una parodia de lo que es su misión sacerdotal. Es exactamente lo mismo. Antes de que les pidas que se laven las manos, lávate las tuyas. Gracias.